Yeah, Kalev, D6, Dragón Rojo, Fahrenheit Si abro la garganta es para sonar fuerte, tu confía en tu suerte Como en Pakistán vengo firme hasta la muerte Así lo dejé claro, stop en tu libreta No vine a buscar paz desde el comienzo de esta letra Me convertí en pirata para asaltar el buque Así es como lo supe, salen dos de ustedes cuando el herbe te se escupe Ustedes no son supers, no superan esos troopers Por eso es normal que tu mente no comprenda Por eso es normal que ninguno lo entienda Así sigo siendo el rey, sin ninguna reina Más de 200 kilos en escena, poniendo ya los beats Corre, entrena, informa que estamos en forma Retornan y forman las formas que aquí se reforman Aquí son las normas para los MCs Si no sabes que escribir, no escribas tonterías Si no sabes usar un mic, pues no hagas porquerías No sabes que oír, pon a D6 para que sonrías Estoy sonando aquí y no es porque tú querías Mi rap concentra la esencia de lo importante Es la interesante ley de los detalles Vivimos como reyes por las calles Stop en tu vinil, tu rap es una broma como Vinny Vanilli Págame las pelas con Martini, no saldrán vivos No eres mejor que yo en tu deportivo ejecutivo Héroes de las cartas muertas se presentan en tormenta A la vida te dan y los sentidos lamentan Ya abrimos la boca y comienza la balacera Si te metes con nosotros te acabamos como quieras Tienes que meditar para enfrentarte a los sultanes Porque hemos llegado con las torturas mentales Hacemos que parezcas bailarina de ballet Porque somos igual que Jesús de Nazaret Ya que siempre he sido un guerrero legendario Aquí nos vale verga que hayas salido del barrio Sabes que te duele cuando duro te golpeo Porque soy el gladiador y la calle es mi coliseo Yo no tengo la culpa del debraye de mi mente Ni de haber nacido pareciendo un delincuente Tal vez tienes razón en decir que soy ladrón Porque con mis rimas yo te robo la atención Sabes que a mi me busca hasta la puta policía Por tirar las rimas de hip hop a tinta fría Hasta nos tratamos, sabía que te espantarías Por esa razón no nos puso en sus profecías A mi no me emociona que luzcas tu pinche ropa Tan grande es tu camiseta como lo es tu puta boca Yo siento cuando rimo como cuando tú te drogas Si no traes flotrador con el hip hop aquí te ahogas No nos sentimos más ni menos de lo debido Simplemente nos sentimos lo que siempre hemos sido Héroes de las cartas muertas se presentan en tormenta A la vida atentan inocentes y lo lamentan Héroes de las cartas muertas se presentan en tormenta A la vida atentan inocentes y lo lamentan Héroes de las cartas muertas se presentan en tormenta A la vida atentan inocentes y lo lamentan ¿Qué piensas granuja? ¿Qué te pasa? Granuja ¿Qué te pasa? ¿Qué sucede? Te has vuelto Esto loco dio el tiro Que de hacerme el santito Si he sido re Borracho Como pocos lo haygan sido Solo hay